Aquí estamos, pelado. Oye, vamos a seguir con esta entrega, weón. Ya, acá, hermano. Vamos a ir a lo malo, no más. Las cosas como son, ¿no? Así que, vamos, pues. Porque este lugar está lleno de weón. Y vamos a explorar, obviamente, todo, ya. Quería pasarlo en sigilo, pero... No, de repente. Y vamos a ver, obviamente, todos los escenarios. Esperadito, ya, así que... Vamos a hacer modo... Maldillos. No murió. Qué suerte, ¿eh? Acá las luces delatan. ¿Cuál es esto, mi niño? Bueno, no, ya. No, ya. Sabido. Perdiendo... Personas. Lo mato así. Al teléfono, ¿cómo se mueve? Ya, pelado. No se va más de ir. Tengo dos balones, ¿no? Hasta les falta un cargador más gilado. Llego en el brazo. Uy, con churumal. Llego el anal, culio. Buen arma. Ahora en modo ataque nomás. Así que... Ojo con... Con churumal, ¿qué pasó? Es que apreté como el shift más el tap. Y eso genera como... Otro tipo de comando en el computador. Ya, vamos. A ver si hay un culiao por acá. Se está ya. Mira dónde está el culiao. Oye, pero ¿por qué te estáis pegando esos lagazos? Vamos a recoger también todo nuestro tiempo, pelado. Y ojo que van a empezar a salir hartos, así que... Hay más todavía. Esas luces. Bien culiao. Escucha por... Ese habrá muerto. Ya esto lo exploramos. O por acá. Atento por aragón, porque a veces se dan la vuelta los culés y me matan. ¡Ya, vamos! Igual, en todas las formas son. Bueno, bueno, me doy... Y no,strom... No, murió, po, wey Tiene una dispersión de la puta Y hay dos, creo Tiene una dispersión muy mala esta, wey Pero, usa la wey, po Ah, es verdad que joder el click Conchetumare Ah, la wey, mala No, vamos No me da nada, da perro Y acá, wey Eh Bien Ahí no he culiado Ya, esa arma, wey Tiene una dispersión de la puta Bien, a mi mundo, culio No murió, wey Y per Conchetumare Conchetumare Mira, asteroide Ya vamos a agarrar todo lo que podamos acá Vamos a tener que crear cosas Como una de estas A esta, por si acaso La verdad que le tenemos que llegar como a menos A agarrar las cosas también, po, wey Ya vamos Y también explorar, po Espera Puede avanzar un poco, wey Vamos, ¿qué más hay por acá? No sé si estén muertos estos Pero, wey Son pedacitos de pelví Así Yo sé que hay que rescatar a Elizabeth Pero explorar La wey buena Cinco minutos de acción Ya Tengo que tener mejor estrategia Para que no me roden O sea, va como que Siento que es lo que más me cago De este combate Entonces Tengo que estar como a cubierto De todos lados No solamente de un lado Claro, estos culados se dan vuelta, ¿cachai? Y ahí es cuando te abordan Y te hacen un daño irreparable Y eso no tiene que pasar No puede ser así Bueno, vamos Vamos por acá Ya, vamos a ver Eso que nos den Eso Esta arma Como que para hacer ruido sirve Pero la verdad Como no somos un experto Hay que mejorarle La O la cadencia, vamos Nos manda la chucha Alterriz El equipado Si los Juliás Vamos por acá Bien, saquense una barra Creo que Y más por allá Dale Ahí hay una barra De prode Como tiene que ser Como tiene que ser Estoy como atento A ver si me quieren matar Como tiene que ser Y a la vez De los ítems Como siempre ha sido Acá en el brutal Bien Azul Vamos a comer Para allá Ya es ahora Vamos a jugar más rápido No hay nada por acá Por lo que veo Y ahora solamente Vamos a explorar El sitio Y ver la caga Que dejamos Sacamos las municiones Esto Le damos acá Hay que ir para Por acá ¿Verdad? La vuelta Por otro lado Disparo Así son las balas Lo que han puesto Pensaría que Apuntamos por ahí Si son pocos A ver Aprovechando La instancia Mira Eso es importante Ya que Exploramos Por acá También Exploramos Rápido Espero que no se me haya Queda Ahora Vamos a ver Que vuelve Lo cubierto Oh no Ni a toda la pinta La arma muy penca Esto como que No me llegan Así Como que no me llegan Así A lo maldito Pero si me hicieron Un poco de daño Así que Me dio O sea Como son ¿No? Ya Ok Con esta arma Versus esos tres huevos Ni va a hacer nada Así que Nada que hacer Denme sus municiones Pues Güeyon Mira Sus huellitos Otra Güeyon Mira Nada que hacer Pues Pelado No Van tiritando a la luz Le suma atención A esta hueá Pero obviamente Antes de ir para allá Hay que explorar Y acá no hay nada Ay 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 Y acá Este PC Gamer Tiene cinta Estamos a tope Con todo Mira salió Como un cuadro En una distancia No estamos bien Así pelados Americano Ya Vean Nada por aquí Obviamente Hay que ir por acá Y acá hay que abrir Esta puerta Y lo más probable Que salga una cinemática Ojo ¿Qué si los matamos a todos? ¿Qué van a venir? Ya Pero vamos Vamos a explorar Hacia acá Primero Ya La trama lineal Del juego Se mueve extraño Es una buena animación De todas formas Estos son puertas Como Picarrincheras Obviamente Están bloqueadas Mira Un generador A lo mejor Hay que hacerle daño Por allá Pueden que haya Atalles Y que ojo Pidimos combate Por si acaso Ya Ya Perfecto Vamos a ver por acá Y directo April 28 Marlene Was right The girl's infection Is like nothing I've never seen The cause of her immunity Is uncertain Puta ¿Por qué guarda la weá? Ya vamos Vamos a escucharlo acá Primero escuchamos esto Cochila La última reproducción Vamos Vamos a hablar de Elizabeth La infección de la chica Is like nothing I've never seen The cause of her immunity Is uncertain As we've seen in all past cases The antigen and titres Of the patient's cordyceps Remain high in both The serum And the cerebrospinal fluid Blood culture Is taken from the patient Rapidly grow cordyceps And fungal media In the lab However White blood cell lines Including percentages And absolute counts Are completely normal There is no elevation Of pro-inflammatory cytokines And an MRI of the brain Shows no evidence Of fungal growth In the limbic regions Which would normally Accompany the prodrome Of aggression In infective patients We must find a way To replicate this state Under laboratory conditions We're about to hit A milestone in human history Equal to The discovery of penicillin After years of wandering in circles We're about to come home Make a difference And bring the human race back In control of its own destiny Oye, cuatica la historia Porque claramente Claro, pues la chica tiene el antídoto entre comillas El pie del antídoto Ante todo Pero lo que Puede ser o no Es necesario como que Muera Esa es como la duda Que me hace pensar esto Lo que me da nomás Pensar es el tema de Que Claro, pues No hay mucha quizás Tecnología O Como se fue toda la mierda No hay tanta Forma en que podamos Como que la chica No se exponga tanto A una operación Donde pueda Sobrevivir a eso No sé si me expliqué Yo creo que me expliqué Como el pico Ni siquiera he usado el lanzallama hermano Bien Fábrica Otro cuchillo El toque En otras palabras Tiene que morir la chica Si o si No hay otra opción Sácar una barra de prote Ya A dónde ir No tengo idea Pero obviamente Vamos a explorar Si me dan ladrillo en el suelo Quiere decir que podemos Tirárselo a alguien Y claro Justamente hay un ladrillo Tirado en una Cámara Por decirlo así De operación Esas son las tramas De luz Pero hasta Depanando Pensar que Hermano Yo esperé como 10 años Para jugar esta web No la jugaba Porque Estaba para Playpod Y La verdad es que Playz Ya ni Para qué Pues está PC Ya vamos a ver esto Mira Artexto Vamos Mira Y 3 de marzo Quiero ver La primera fecha Aquí en San Marzo Él y no lo logró La segunda fecha La segunda fecha Ahora Vamos a ver La segunda fecha La segunda fecha Mira, un mes Creo que son de las chicas que nos atendió Ya no recuerdo el nombre, tengo que ver el video Para ver el nombre de las chicas Os lo dijo ahí Súper explícitamente y para variar no me dijo Bueno, aquí y para allá Pero vamos a seguir jugando por acá Esa fue la puerta que abrimos por allá Están saliendo, cuidado Coleados Están saliendo unos coleados Ya, vamos Ese reflejo, eh No sé, pelado, sí, yo sé que hay que Ya, eso es Ya, eso es No estoy de acuerdo Ya vamos Pone de estar para el pico así Oh, conche de tu madre Está la zorra Ya Eh, modo guerra no No, conche de tu madre I don't see him You He's gone Vamos No, ya Ah No se ve No se ve Pero no veo nada para ahí. Bien, pero tal vez es un poco bueno. Hay otro. Creo que perdí una patita. Tengo que dar agujas con que salgan de acá. Lo voy a extraer, ¿cachai? Vamos a pitearnos unos cuantos así, para que bajen los compadres que nos quieran hacer daño. Una guada buena. Ya entré. Salió nadie de acá. Todos son de a los culés. Nadie por ahí. ¡Chau! ¿Dos balas? ¡Chau! Una bala. Voy a poner esta. Voy a aparecer un buen de encima. Voy a hacer un daño preparable. Vamos a pegar por acá. Ahora que me está pegando como la cafeína. Un cafecillo que me tomé. Me estoy concentrando más para jugar. Y tardé más o menos, casi 20 minutos más. Así que si hay que jugar concentrado y les gusta el café. Bueno, generalmente la cafeína siempre va a pegar en un lapso de tiempo después de tomarla. Ya no pega el tiro. Por si acaso. Y harta agüita pelado. Harta agüita pelado. Esos son los consejos de brutal. Ya. Unas galletitas. Pero weón. Mira. En la vida real no es así por si acaso. O sea. Curiosidades. Hay un poco de bombas hechizas. Un poco de bombas hechizas. Las weónes lanzan clau. Y cosas así. Pero que te revientan así. Que te cercenen. Imposible. Ya. Si te vas a llenar de esquirla y toda la weón. Acá como que dejó de... Haber ruido de combate. Así que. Lo más probable es que murieron todos. Peleamos la defensiva Y nos fue bien Pero ojo Que pueden aparecer A menudo que vayamos avanzando Se activa el script De aparecer Más pelado Y ahí nos pueden atacar Y vamos a ver esto Vean Mira mi pelado Ya cayeron dos No me dejaron ningún item Perros Estrochando Como que nunca hemos usado La bomba de humo Que buen juego hermano No saben como lo estoy disfrutando Veamos Ya esas luces a mi me distraen Porque pienso que es un enemigo Como andan con Lámpara los juleados Con linterna Y digo Están viendo Pero no En verdad Se tiene que mover Hay que irnos Por acá Me murieron Todas Le hicimos un daño Terrible No me dan Ítems Denme ítems Y denme también Las municiones Estos compadres Ya por lo menos Murió con los ojos cerrados Se me he pelado También Tiene rifle Miran Acá Qué penita Pero les digo algo Las cosas como son Nada 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 Esos Tarros de proteína Debería Ingerirlos Tarros de proteína Ya Vamos pelado Acá Lo hacemos Con un gioco Para que sea Como pone esa tensión Siempre tiene que aparecer Enemigos Esa sería la mano Bien Está abierto Cuanto Vamos a pasar Por las puertas Mejor Si pillamos algo Y esto es netamente Para Dispersar Ya Esta arma No es buena No me gustó Hay que mejorarle Esa guay Que no Que se estabilice Bueno Hey Anna Ha sido un tiempo Desde que nos hablamos Yo Yo Solo le doy Lo que me da Para seguir Con la cirugía Vamos a escucharla Mejor Vamos a jugar Mientras escuchamos esto Me la corta La última No es como El horizonte Como un audio Muy dramático Pero se entiende No voy a matar A un hombre En esta facility Que podría entender El peso De esta choice Tal vez Me puede Me perdonar Es que son así Las cosas Por pelado Bueno Debemos continuar Pues Es así La historia De esto Aunque va Con el rifle Cierto Bueno Si este es un rifle Asalto Quiero solo Confundir Los rifles Asalto Con los rifles De un disparo De carabino Pero no Con un rifle Asalto Hecho para Los ataques En ráfaga Este accional De guerra Posperado Veamos Llegó Joel Hola amigos Quiero ver Si hay ítems Antes de Acá Cinemática ¿Dóctor? ¿Qué estás haciendo Aquí? No te voy a dejar No te voy a dejar Este es nuestro futuro Pensá en todas las vidas Que nos salvará No 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 querían matarlo No 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 Acá Acá Va a ser como el inicio Acá nos vamos a buscar ítems No 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 ¿Dónde voy? ¡Vámonos al otro lado! No quiero ni mirar para atrás, si no nos van a matar. ¡Joder, concha tu madre! ¡Mira! Le dejamos a la zorra, matamos a Caleta de Culia. Pero no quería matar al Dr. Wen. Pero eso da entrada a algo que en el futuro salió. No sé si jugarlo hermano en verdad. Porque no gustó la rama del 2. En verdad es que... Creo que destruyeron la rama. No puedes salvarla. Pero... Incluso si la sacas de aquí, entonces ¿qué? ¿Cuánto tiempo antes de que se rompa a pie por una caja de clickers? Es decir, si no ha sido rapida y matada primero. ¡Mira! 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 Este juego tiene solo un final. No tiene varios. ¡Eso! ¡Mira! 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 Tiene tóa que te robó la casa. ¡Mira! Me dijo, disculpa. Era obvio. Pero ya sabemos que no muere. Espera. Déjame ir. Por favor. Solo viste después de ella. Bueno. Parece que estamos caminando. Ah, soy la chica ahora. Bueno, obviamente... Me faltaron cosas. Quiero ver acá. Ah, justo se quedó en árbol. Ya, para variar no tengo el 100% de los ítems. He fallado. Por la chucha. Bueno. Es así. Es así, pues. Quiero ver si hay algo por acá. Bueno, pensaba que era un infiesta, weá. Quiero ver algo. ¿Los árboles se mueven o no? Creo que sí. Intentando ver si se mueve en todo. Bueno, es como bien estático. Obviamente los que están cercanos. ¿Cómo pasa? Me siento en mi edad ahora. No creo que te lo dije, pero... Sara y yo nos llevamos huellas así. Creo que... Creo que los dos de ustedes hubieran sido buenos amigos. Creo que realmente le hubieras gustado. Sé que le hubiera gustado. Espero que le hubiera. Claro, acá supuestamente Ellie no sabe la verdadera razón de por qué no pasó nada con ella. Y las luciérnabas. Mira. Singularidad. Interesante. Todavía hay que explorar. Ah, mira. Voy a ver esto. Voy a ver la horna. No lo sé en nada de esto. Un poco lento para sacar esto. Sí, sí. Vamos. Y salta. Y hace parkour. Ah, yo también. ¡Ja! Estamos haciendo parkour pelado. No, 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 no. Just a little bit further now ¡Eh! ¡Qué hermoso, güey! Hermoso paisaje, hermoso todo Mira Esos pedazos son las Quiero ver qué uso Nada Un salto velado ¡Vale, vamos! ¡Eh, espera! ¡Ah! Back en Boston Back when I was bitten I wasn't alone My best friend was there And she got bit too We didn't know what to do So So She says Let's just wait it out You know, we can be all poetic and just lose our minds together I'm still waiting for my turn Now, I know that's not what you want to hear right now Swear to me Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true Mira Oh, qué duro Me hagan elegir I'm still waiting for you It's not what you said about the Fireflies is true No, no, no... But I can't wait for you No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Obviamente acá era como difícil Quizá un mega chasquidor No sé, porque acá los únicos chasquidores rígidos que vimos Fueron los chasquidores powerlifters Que eran unos gigantes Pero la historia es buena, güey Ni si te deja tensando la güey Y da para una parte 2 Pero la parte 2 destruyeron todo Destruyeron un muy buen argumento Y eso yo lo lamento Porque la historia en sí del juego Va a ser buena Pero la del 2 La verdad es que ya sé más o menos lo que pasa No sé el final del 2, sí Pero sé más o menos como parte más o menos Y sé que hicieron los culia Destruyeron esta saga Nos quedamos con esta, pues Y bueno, nos falta también el DLC Así que ojo Ahí no podemos saltar esto, así que Vamos a verlo Como lo hemos hecho en alguna entrega Que no se pueden saltar los créditos finales Así que nada que hacer, pues, pelo Nada que hacer, pues No apretes KP1 Se llevamos al... Bueno, principal Veamos... Si tiene stats No, no tiene stats No, no tiene stats A ver, partida completa Debloquear una nueva partida No se puede actuar en empezar No hay que estar Tengo que poner las puertas Pero aquí de nuevo Veamos esto Extras Veamos que voy a sacar Mira Mira Veamos Ciudad Natal Ah, pero hay que comprarlo Veamos Para afuera Pittsburgh Ahí están todos Los suburbios La presa de Romy Vamos a hacer uno Como puede ver las diferencias Y acá Lo que más se va a apreciar Más es el tema De la vegetación Ya, por ser así Quizás acá, ¿cachai? Es barato Y extra Es emocionable Estas son buenas Veamos Veamos Acá verlo todo En verdad Es solamente Para apreciar, ¿cachai? Estos bosquejos Por la resolución Que tienen Son más Como antiguos, ¿cachai? Vamos a funcionar La hueá ¿Y ese culeado? Agua buena Sí, tienen que salir Bandidos Con un permo Así Mira ese culeado Como que tiene un hoyo Son likes Ya, aparece en un instante Está interesante también Porque son asquerosos los culeados Ahí está el powerlifter Ah, está bueno Esta hueá también es Brigida Como Los tipos de Texturas quizás A ver ¿Quién le cambia el color? Tienen como el mismo Como casi el brócoli igual Así le digo a la cabeza Está bueno Oh, Brigida Como muta Mira, ese culeado el H Ya no es humano Bueno, ninguno A él le falta una manito Infection Star Claro Como que le abre la cabeza Estos son como de musgo Lo vimos re poco, sí Si es que aparecen un poco Mira ese culeado Como que eso Siento que falta ¿Cachai? Como buena Así Cuático Eso harán Brigida Interesante Ya Acá lo que vamos a ver Nomás Es la diferencia Entre el Viejo Y el actor ¿Cachai? Vamos Este que en verdad Ni Ah, mira Ni Lo pudimos Como Apreciar nunca En verdad Y acá Ya Claro Acá Entre comillas Tiene un poco más de res Pero no es mucho Ya quiero ver Esta hueá A ver La mayoría de los modelos Veamos 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 Yo creo que acá Voy a separar Como un poco El random El Lo final ¿Cachai? Ah, a ver Está cargando Ah, va, bueno Pero es como a oscura Y claro Carga el modelo Oh Este que vende Mira, esta hueá Nunca se va a ver Oh Hay caleta Poco en medio Mira Mira Para todo Cierro Ya Modelo Quiero ver A ver Aspectos Tiene que haber Un nuevo brígido Veamos La verdad La verdad es que son Este está más limpio Nomás El único que me Me gusta Entre comillas Es como este Por si Ahí se puede equipar ¿Cachai? Equipémoslo Veamos Mochila Claro Oye No está tan hecha Tula Me gusta Y va Veamos Si es que lo jugamos De nuevo Y con A Negro La buena es también Escopeta Normal es esta Me gusta Me gusta Como la Esta Igual Eso me gusta Y acá La pistola Normal es así Así Una Poneadura Nigga Le damos Le damos Le damos a la Eye Ya Esta es Es como Pucha Es una niña Así que la verdad No puedo Imaginarme Cosas más Ya De que De verla como una niña Así que no voy a hacer Ningún comentario extraño Con respecto a Esa Mira tiene Chucha Y Gran Turismo Necesita Gran Turismo Buena Oh Rice Concha Tu madre Que buena vida Tratarlo De los juegos Son puros Juegos así Exclusivos De play Mira la wea Oh Esto está bueno Es que como Como más en esto Y eso también me gusta Pero Esto Fue épico Veamos Una mochila Muy kawaii ¿Cuál tiene? No cambia mucho En verdad Estas gafas De hack No, no Me llama mucho La atención La verdad Que puedo portar Almas mini peras Y el arco Porque también lo usa Está bueno ese Pero me gusta Ese también Y ese es como Gratis Ya Espera Ahí como que Cambiamos el equipo Quizás lo cambien En el DLC Porque falta eso Gráfico Como eso Más allá Sobit La wea Apare Como eso el gráfico Se ve Van así Como que los borde Lo resalta Sigo Sigo Esto la verdad Como que no Siento que llame Mucho la atención Son como filtros De colores Esto Veamos Impartido Como que sea A vuelta Claro Uno Le da como ese Efecto Pero como que La verdad Y ahí Cuanto está Que ahorro Se la velocidad Modo velocidad De bala Modo velocidad Infinita Fábrica Sin infinita Duración de cuerpo En infinita Alcance el modo Escucha infinita Eso igual es Bueno Única oportuna Un disparo Toque de muerte Ya Fecha explosiva Unido 8 bits Unido helio Ya Algo Resumen de la carrera Velocía A ver Consulta Tu feco Oh Acá Bueno Aquí estamos Con weas Si En verdad Cargada Velocía Albo Y unos juegos Una hueá Buena Pero eso Es como Para verlo En youtube Y eso pues Bueno Acá Damos Por cerrada Entrega El primer juego Y tenemos que jugar Left Behind Ya Así que Nos despedimos Y Nos vemos